Hola a todos, me llamo Miguel Ángel Gil López, soy de segunda de primaria del colegio de Nuestra Señora de la Esperanza. Me gusta hacer senderismo con mis padres y la ruta que vamos a hacer hoy es la de la Sierra de San Miguel. Nos gusta disfrutar del aire libre y de la naturaleza. Y aquí acaba nuestra ruta familiar.